Es momento de trasladarnos y finalizar nuestra ronda en el municipio de Tibú, allí ya está Reinaldo Cañizares con toda la información. Nos va a contar qué piensan sus habitantes acerca de la extensión del aislamiento preventivo obligatorio. ¿Cómo amanece Tibú, Reinaldo? Muy buen día. Gracias, buenos días. Tibú amanece con opiniones divididas en torno al anuncio del presidente de la República de extender hasta el 1 de agosto el aislamiento preventivo obligatorio. Escuchemos lo que dice la gente del común en las calles de esta ciudad. No, pues le cuento que duro, duro porque en sí nosotros necesitamos, como colombianos, salir a trabajar. Está bien que se tomen medidas adicionales, pero cada uno debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo con las medidas de protección. Nosotros los que estamos trabajando independiente no nos estamos viendo beneficiados sobre el tema, siempre nos toca estar reboleteando o buscando la manera de hacer algún ingreso a nuestro bolsillo. Y viendo el desorden que hay, pues ya debiera de todas las personas cuidarse cada uno por su caso, porque la verdad es que estamos bastante fregados, inclusive para movernos intermunicipalmente. Sí, pues es bueno, sí, pero por un lado no, pero por otro lado la economía de la casa se agotó ya y entonces de todas maneras todavía hay que salir uno a rebuscarse porque el gobierno no le apoya a uno en nada, sino simplemente tira los decretos, pero no hay beneficio para uno, para los más pobres. Recordamos que para evitar el COVID-19 debemos usar siempre el tapabocas, lavarnos con frecuencia las manos con agua y jabón y mantener el distanciamiento social. Esta es la información que tenemos por el momento desde Tibu Norte de Santander con Reinaldo Cañizares en Oriente Noticias. Estamos informando.